La ventana al Chuleta Orozco, buena pelota para Oribe, tira gol Contrarrestar esa cantidad de jugadores que estaban llegando y llegando bien repartidos Aquí decir que tanto Chuleta, que no es su fuerte la velocidad, no deja de... Cambios para la parte complementaria Todo igual, te dejo porque... Y aquí está Peralta, aquí está Cepillo, Cepillo se vende al área Tiene Cepillo, Cepillo, se entra, tira gol Muy temprano en el segundo tiempo, Santos Laguna prácticamente está amarrando sus pases semifinales David Medrano Félix La falta de oficio de Yasser Corón Arranca ganándole la espalda al Mono Zuna, que siempre viene corriendo atrás de él Y Corón en lugar Mauro, cortito con Oribe, el Cepillo le pega de derecha, golazo Gol Hermoso, Oribe, Peralta, ya gana Santos, 1-0, Profe Bracamontes Fíjate usted, el más distante en cuanto a posibilidad, cómo arrastra la pelota después, un disparo cruzado, pega en la parte interna Escobosa, Escobosa, servicio, remate, gol 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 Por cero los laguneros Esa es la clave, ese pase de Pitú Cejas, que deja a los tres centrales de Pumas Tira, Oribe tira gol Pitú Cejas, pero da un mal pase, da un mal pase para Atención con esta, atención con esta, Moise, gol, gol, gol Aquí está la jugada, aquí está la definición, aquí está la anotación Ahí está ya la respuesta de Santos, un gol muy oportuno, prácticamente arrancando el segundo tiempo 26 minutos de juego, viene Escobosa de zurda Tiene centro, gol Gol, 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 gol Y viene Oribe, la va midiendo Oribe Y en qué forma, en qué momento, en estado de gracia, Oribe Peralta mete todas ahorita Y se mueve Oribe Y el trazo es para Peralta, no hay fuera de lugar, Oribe Gol, 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 gol Metiendo toda la zurda, ahí está Oribe Qué semana de Oribe Peralta Gol de Santos Y Santos ya gol Balón, aquí viene, balón por arriba, espiral, remate, sí Gol Benítez en el festejo, remate de Palomita, se adelanta la defensa, Hernández no lo puede sacar Queda la duda si pudo haber hecho algo más, era una corta distancia Quizá le falle algo la técnica al momento de ir por el balón porque lo tenía ahí, aunque Dase, dase la rentería Qué grave error de cruzación en la salida En el área de Oribe, 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 ¡Tirol! Mexicano, golazo que hace Oribe Peralta Bueno, le abren la portería a todos Primero los defensas, nadie lo encara Vea usted en la repetición Peralta, nadie le sale, nadie le sale, nadie le sale Corona le quiere adivinar Abella, que bien tocó de primera, dejó al Pitu Oribe, ¡Golando! ¡Giro! Pelota, es cierto que el Pitu Ceja la quiere parar y el balón lo corre No hace contacto Pero cómo acomoda el cuerpo el cepillo Cómo le mete el empeine ¡Fum! Así para...